con tu petición y al avanzar Seguimos con ese fuego y ese gozo del Espíritu Santo encendido rumbo al 30 de septiembre porque esto hay que hablarlo, hay que cacarearlo para que vayan preparando sus guagos, vayan preparando sus motores, su burro, todo lo que lo lleve Dios mediante el 30 de septiembre camino al Centro Olímpico de La Vega pero mis queridos hermanos no estamos en la agenda de la semana sino que vamos ahora estamos en compañía de jóvenes talentos que el Señor ha venido usando durante años, perteneciente también a la renovación carismática católica me refiero ya porque se puede decir públicamente me autorizaron a esta pareja de novios que se han encontrado en la música el Señor es perfecto y a su tiempo trae lo que le conviene y lo que es para ti, y que la semana pasada tuvimos una pareja de esposos que se encontraron incluso en una evangelización y ahí comenzó el conocer de ellos y ya hoy una familia, un hijo que va a ser sacerdote una hija que danza, etc. la renovación está bendita y viene más me refiero en esta gira internacional que está haciendo Lucy Hilario ahora en República Dominicana también pues en compañía de Ronnie Abreu que viene desde Cotuí para acá para el interior del país para la República Dominicana también en compañía de los dos entonces vamos brevemente a hablar un poco con ellos para conocerlos sobre todo de esta fusión que se ha dado de estas maravillas que ha hecho el Señor y sobre todo los frutos que ustedes han venido dando en esta renovación pero sean ustedes bienvenidos muchísimas gracias pues para nosotros es un placer poder estar en este programa Alabanza TV gracias por la invitación muchas bendiciones para todas las personas que sintonizan y esperamos que este programa lo llene de la gloria y de la gracia del Señor a cada uno de sus hogares a cada uno de sus corazones gracias nosotros altamente privilegiados de estar aquí con ustedes y de llegar a tantos hogares de llegar a tantas personas que reciben a través de este medio reciben esperanza reciben aliento de Dios y reciben tantas bendiciones vamos a ver comenzando Lucy la experiencia de ustedes como renovación carismática bueno maravillosa porque vemos como el poder de Dios se manifiesta cada día en tantas personas en tantos enfermos en tantas personas que no conocían de Dios y a través de la renovación carismática han cambiado sus vidas el Señor los rescata del pecado y como esas personas tienen una vida nueva y llena de gozo pueden sentir que el mundo no llena sino que solamente Dios puede llenar el vacío del corazón y hacernos felices y es para nosotros una experiencia maravillosa ¿alguna experiencia vivida en algún retiro o encuentro de la renovación carismática? ¡Uf! si nos ponemos a contar no terminamos bueno imagínate personas una que haya marcado o haya sobresalido que cuando tú dices renovación carismática de una vez te viene esa experiencia que fue sí justamente yo se lo conté a él hay una persona perdón un joven que a través de un retiro de la renovación carismática que por cierto nosotros estábamos impartiendo hace muchos años él recibió el llamado al sacerdocio y hoy es sacerdote para la gloria de Dios bendito sea Dios yo tengo una preguntita para ustedes Lucy, Ronnie ustedes son jóvenes cantautores cristianos ¿por qué servirle a Cristo? Lucy por ejemplo tú tienes unas canciones que bien yo decía ahorita a mí me han conmovido mucho desde siempre abrázame Señor te amo Señor amado mío entre otras ¿por qué servirle al Señor? y si con tan linda voz con tanto talento ¿qué los mueve a ustedes? ¿puedo contestar primero? yo creo que mi testimonio de vida es el alcance el encuentro con Jesús yo no era católico yo era adventista estudié para ser pastor de la iglesia adventista estudié en la universidad adventista dominicana que está en Bonau y a raíz de una enfermedad a raíz de una enfermedad yo tuve ese encuentro con Jesús a mí me diagnosticaron una tuberculosis pulmonal en el mejor momento de mi carrera como cantante en la iglesia adventista y como estudiante de teología de la universidad yo comencé a sentirme mal me daban unas fiebres de tarde no sabía lo que tenía y al cabo de unos estudios me diagnosticaron una tuberculosis pulmonal esa enfermedad la gente le tiene miedo y la gente mis compañeros mis amigos la gente cercana a mí se comenzó a apartar de mí fui a parar me dieron los tratamientos por seis meses pero al cabo de los seis meses yo estaba otra vez tuve una recaída de la enfermedad y me internaron en un hospital especial para enfermos con esta condición me administraban una quimioterapia 16 pastillas todos los días y yo en ese estado recuerdo cuando llegué a ese hospital mi papá me fue a llevar nunca tuve una relación muy buena con mi padre pero ese día lo vi llorar cuando me dejó allí en ese hospital y yo le preguntaba al señor ¿por qué? ¿por qué? en el mejor momento de mi juventud ¿por qué me aconteció esto? días después unos hermanos de la renovación carismática fueron a orar por mí me oraron y me dejaron un libro del padre Milano Tardif que se llama Jesús está vivo cuando hago el libro el primer capítulo del libro es tuberculosis pulmonal una sorpresa para mí cuando comienzo a leer el libro mis ojos comienzan a abrirse a la gracia de Dios yo estaba interno en ese hospital con un tratamiento que tenía que durar 18 meses 16 pastillas todos los días era tan fuerte que yo perdí el control de mi mente y las reacciones eran muy fuertes y recuerdo que un día me llevaron esas mismas personas esos mismos carismáticos consiguieron un permiso yo tenía que estar todos los días con una mascarilla y me llevaron a una misa de oración por los enfermos y cuando yo llegué a esa eucaristía yo sentía que algo iba a pasar sentía que algo iba a pasar esa mañana Dios obró el milagro en mi vida yo estaba sentenciado a la muerte prácticamente si no continuaba ese tratamiento de quimioterapia y recuerdo que ese mismo día cuando fueron a administrarme el medicamento yo me lo tomé pero lo expulsé no lo podía retener después de ese día me refirieron a gastro a psiquiatras para que pudiera yo seguir con el tratamiento pero algo pasó que yo no podía seguir con el tratamiento nunca lo había rechazado el tratamiento pero desde ese día entonces me hicieron los estudios de nuevo la radiografía de tórax que revela la afección en el pulmón la tuberculosis que yo tenía era una afección en mi pulmón derecho que ya estaba un 50% prácticamente lesionado el pulmón y recuerdo que pedí esa radiografía con lectura y decía estudio del pulmón normal no se observan ni filtraciones ni lesiones gloria a Dios wow han pasado ocho años ocho años de aquel acontecimiento y yo me siento comprometido con Dios de a través de mí del talento que me ha regalado pues proclamar que él está vivo y que está lleno de poder bueno esa es una pregunta que queda claro y de por qué le canta Jesús no hay que preguntarle más nada gloria a Dios y en ese momento Ronnie tú estabas los hermanos testigos no fueron que también te abandonaron tú estabas como testigo en ese momento mira yo me hice adventista porque conocí adventista me hice adventista porque conocí una joven adventista y nos enamoramos y ella me dijo pues para tener una relación tienes que bautizarte y yo movido por eso un jovencito inexperto me hice adventista cuando cuando pero los planes del Señor eran otros los planes del Señor eran maravillosos a través del dolor conocí al Señor a través del dolor tuve ese encuentro porque fueron momentos difíciles momentos de abandono de soledad cuando ella misma me abandonó me abandonó y los los amigos los toda aquella comunidad a la que yo había dedicado ya años de mi vida se apartaron de mí y fue en un hospital en la vega en el doctor morillo aquí en la unidad en la tercera planta la gente no quería ni subir allí porque aún cuando tú subes cuando tú entras a ese lugar te dicen que la ropa tienes que ponerla al sol varios días y todo eso porque hay un nivel de contaminación y es una enfermedad contagiosa entonces la gente le tiene mucho temor a eso está asociada también al VIH porque a algunos que le da VIH le bajan tanto la defensa que adquieren también este esta enfermedad y fue un momento yo lo puedo decir hoy día porque Dios ha hecho un milagro muy grande en mi vida y no puedo callarme eso pero le doy la gloria a Dios por todo seguimos aprovechando y de verdad que este testimonio se ha edificado a muchas personas y sobre todo a jóvenes ustedes se encuentran como se encuentra esta de gira también Lucy que están haciendo ustedes para Cristo en este momento sobre todo también campo permanecido sabemos que vienen también de la escuela del padre Chelo adelante Lucy ahora mismo estamos de gira estamos visitando algunas comunidades con algunos conciertos misas de oración acompañando algunos sacerdotes amigos pero especialmente grabando mi nueva producción o nuestra nueva producción porque él tiene un disco nuevo ah un dúo ahora viene no no él tiene un disco nuevo como solista yo también y también vamos a tener un concierto el día el lunes 13 de agosto Dios mediante vamos a tener un concierto grabado en vivo totalmente gratis para que la gente se goce en la presencia de Dios y hasta el momento Lucy cuántas producciones más o menos llevan ustedes yo creo que perdimos la cuenta no como solista por eso digo ustedes no como solista tengo que te digo cinco producciones y sabes que antes pertenecía Renacer en el Espíritu ya he salido la cuenta era una anual casi todos los años eran anuales imagínate pero estamos trabajando la más reciente que prontamente en un mes aproximadamente ya van a poder disfrutar de todas estas canciones que han sido inspiraciones del Señor composiciones que el Señor me ha regalado y también a Ronnie y en mi producción van a haber tres temas muy hermosos que Papá Dios le regaló a él han hecho un complemento ahí que bien entonces vamos a escuchar también esta parte para luego seguir en este programa y al final porque todavía no se van ahora es que solo inicia parte de todas las bendiciones que el Señor nos tiene pero si queremos escuchar una de las más recientes producciones Lucy para que todo ese público también se conecte en oración orando dos veces la antigua si quiere porque no nos ponemos guapos Damián quiere si a los viejos nos recuerda un poco está bien ok vamos a hacer un pedacito de una de las antiguas con la que tú está embriagada del Espíritu Santo bueno fue excelente te invito a donde estés que le declares ese amor a Jesús pero sobre todo que te dejes amar por él porque él derramó su sangre en la cruz por ti por amor te amo Señor te amo Señor te amo Señor te amo Señor tanto amaste a los hombres que viniste en la cruz a morir no pensaste un segundo entregaré tu vida entregaré tu vida por mí clavaste mis pecados y limpia mi vida quedó y ahora y ahora nueva soy te amo Señor te amo Señor te amo Señor Señor te amo Señor Señor señores decirle que viene más en breve siempre siempre contigo somos tus son